Y creo que la responsabilidad más grande que nos encarga la población y ver que muestra muchos recursos energéticos, ¿no es cierto?, en vez de servirnos a nosotros, puedan servir a otros países. Y para el colmo, ¿a qué precios? A precios miles, ¿no es cierto?, con una gran diferencia. Y eso es lo que a nosotros nos ha empujado a entrar en este tema y hablar con la verdad, que el presidente García ha tenido que reconocer que ellos son los que estaban en el error, sino nosotros, porque nosotros hablamos con la verdad.